Bueno, ya estamos aquí de regreso para analizar cómo pudo haber quedado la actividad del día de hoy. Pues son actividades relativamente muy sencillas, ya les estoy proporcionando el enlace para que ustedes puedan buscar la información más fácil. No tengan que estar visitando varias páginas para poder localizar la información, ¿verdad? Bueno, estamos hablando sobre los planos del cuerpo. El primer plano es el sagital y dice, divide el cuerpo en dos partes, derecha e izquierda. O sea, yo de esta parte hacia la derecha y a la izquierda. Es como si una línea nos atravesara todo el cuerpo y separara nuestro cuerpo, obviamente, del lado derecho y del lado izquierdo. Dice, atravesarlo de frente hacia la espalda. También puede ser llamado esteroposterior, esteroposterior, ¿de acuerdo? Y coloqué una imagen aquí para que ustedes se dieran una idea de cómo es. Y aquí está el cuerpo humano, es esta línea imaginaria que está dividiendo. Y está la parte derecha y la parte izquierda del otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, sigue el plano horizontal o transversal que consiste en dividir el cuerpo del lado horizontalmente en dos segmentos. Arriba y abajo, que quiere decir que mi cuerpo de la mitad, donde está el ombligo, hacia arriba y hacia abajo, ¿de acuerdo? Con las partes que son superiores y las partes inferiores del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está la imagen. Hay una línea imaginaria en el centro que divide la parte superior y la parte inferior del cuerpo. Y luego nos vamos al plano frontal. Frontal se refiere a la frente, de frente, ¿de acuerdo? Entonces, crea lados adelante y atrás al pasar de lado a lado verticalmente y es conocido también como lateral. O sea, igual, la línea como si nos dividiera la mitad de la cabeza hacia abajo, pero dividiendo la parte de enfrente y la parte de atrás. Y aquí está la imagen, aquí está la línea imaginaria, esta es la parte frontal y la parte de atrás, ¿de acuerdo? Pues eso sería lo único que tendrían o tuvieron que haber realizado. En la liga también vienen imágenes de cómo están distribuidas estas partes o estas imágenes para que no tuvieran dificultad para trazarlas, para dibujarlas o en todo caso, si ustedes consideraron pegar imágenes, también no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pues esta fue una actividad muy sencilla para la sesión 1 del segundo periodo de actividades a distancia. Y pues hay que seguir trabajando, hay que seguir echando muchas ganas. Y pues sería todo por hoy, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan muy bonita tarde.